Hola a todos amigos, este programa está dedicado a los seguidores de Sergio Checo Pérez y a los seguidores de Fernando Alonso porque a los que me dicen cosas como se nota que no te gusta Max Verstappen, vas a saco contra él pero te guste o no es el mejor piloto del mundo y eso te lo dice un aloncista si me lo dice cualquiera, me da igual, si me lo dice un aloncista, me duele más, me resulta lamentable y os lo voy a explicar con datos por qué me resulta lamentable Checo Pérez puede ser víctima de una conspiración, espero que no sea así ¿Por qué Ron Dennis hizo todo para que Hamilton ganara Alonso en 2007? Hamilton sale con la hija de uno de los fundadores de McLaren en 2007 Hamilton se divierte con la hija del gran jefe, Max Verstappen, Helmut Marko es como un segundo padre para mí Verstappen sobre Helmut Marko es como un segundo padre, años después cuando han renovado a Helmut Marko, Verstappen es un segundo padre Verstappen amenaza a Red Bull si despiden a Helmut Marko, al octogenario Helmut Marko Un ex de McLaren reconoce que Ron Dennis favoreció a Hamilton en su lucha con Alonso en 2007 Alonso y Hungría en 2007, nadie escuchó mi versión La verdad, ni los hechos, repito, la verdad, ni los hechos y completo, ni la lógica, ni la razón Que un alonsista, con lo que voy a demostrar ahora defienda capa y espada a Verstappen Sabiendo lo que le hicieron a un bicampeón del mundo en su primer año en McLaren Y se crea toda la basura que le dice la televisión Es alucinante ¿Qué une a Alonso con Checo Pérez? Responde Fernando Nadie nos ha regalado nada La FIA investiga a McLaren por las presiones de los neumáticos Las de Fernando Alonso Por un sabotaje que le hizo McLaren en 2007, entre los muchos que le hicieron Sabotaje, os voy a explicar lo que es un sabotaje, para el que no lo entienda Sergio Pérez perdió el gran premio de Arabia Saudí por un error de Red Bull 2022, en plena lucha por el Mundial Pérez pide explicaciones entre las órdenes de equipo en España Pero Red Bull le hará entender qué tiene que hacer Para dejar ganar a más Verstappen Repito, no para que Verstappen gane Para dejar ganar a más Verstappen En plena lucha por el Mundial, en su segundo año en Red Bull Por no gastar más Red Bull deja a Checo con un piso menos eficiente que el de Verstappen En plena lucha por el Mundial, 2022 ¿Quién es Ron Dennis? ¿Qué poder tenía en la empresa? En McLaren, en 2007, os lo voy a explicar también ¿Quién es Helmut Marco? ¿Qué poder tiene en la empresa? ¿Hasta que ha perdido la guerra del poder interno? Os lo voy a explicar Y os voy a explicar lo que es sabotaje Y os voy a explicar quién era Fernando Alonso Y quién era Checo Pérez cuando llegaron a Red Bull y a McLaren en 2007 Y después de ver todo este programa Este documental Que demuestra el sabotaje al 100% A Sergio Pérez Y a Fernando Alonso Os leo Lo que le respondía al que me puso esta frase Ergo a todos los aloncistas Que sin ver ninguno de los datos Dicen alegremente que yo soy anti-Verstappen No, yo no soy anti-Verstappen, muchachos Yo soy anti-mentiras Y con el único que me caso Es con la verdad Porque un periodista Se casa con la verdad O con lo más cercano a la verdad En base a datos Y eso es lo que vosotros os merecéis Si queréis mentira, basura Escondida debajo de la alfombra Seguid viendo la televisión Lo vemos como os gusta De manera razonada Con datos Con lógica Bienvenidos a la fórmula De David Pero Gil Lo primero de todo Amigos míos, como siempre Es un inmenso placer Estar echando este ratito De nuestra gran pasión El deporte motor Aquí en vuestra casa Como de bien nacido Es ser agradecido Quiero mandar Un fuerte abrazo A algunos De los más de 172.000 Suscriptores que somos Le dedico Este programa en especial Al que me hizo Esta aseveración Y al final del programa Después de todos los datos Que voy a demostrar Os leo Lo que le he contestado Y se lo digo también a él Claro De manera educada Como él me lo ha dicho Pero Insultando mi labor Como periodista José Ramón Vale Pues este vídeo Como te prometí He estado Preparando Muchas cosas Que ya tenía de antes Por supuesto Si no me hubiera llevado Mucho más tiempo Y te voy a explicar Las similitudes Entre el sabotaje A Sergio Pérez Y a Fernando Alonso Para que veas Las posibilidades reales Que ha tenido Sergio Pérez De luchar de tú a tú Con Verstappen Estos últimos años ¿Vale? Sergio Pérez Puede ser víctima De una conspiración Espero Que no sea así ¿Vale? Esto Dijeron todos los medios Después de que Sergio Pérez En plena lucha Por el mundial En 2023 ¿Vale? Marcando sectores morados En Libres 2 De repente Al día siguiente Tuvieron su vehículo En el garaje En Libres 3 25 minutos Y cuando salió Tuvo más errores Y problemas En unos libres Que en toda su carrera deportiva En la Fórmula 1 Diciendo por radio Que qué le habían hecho Al coche Que era inmanejable Que no podía coger Dos curvas seguidas ¿Vale? El de Verstappen Por supuesto Estaba perfecto Tras esto No le arreglaron nada Y en la cual Se salió en la primera curva ¿Vale? ¿Vale? Y hubo sospechas De mano negra Porque esto no se lo quería A nadie Que tuviera dos dedos de frente En el 2023 Aquí Venimos con todo el tema De la frenada simétrica Pero no voy a hablar de eso Te voy a hablar De lo que pasó en 2022 Donde no existía La frenada simétrica ¿Vale? Donde los vehículos Eran iguales Y solo podía afectar El balance, el setup de los vehículos ¿Vale? Te lo voy a explicar Pero antes Te voy a explicar algo De Fernando Alonso Porque si Tú me dices Lo de Verstappen Me tendrás que reconocer Que si un rookie Como Hamilton Sin analizar ningún dato Como has hecho con Verstappen Empata a puntos Con Fernando Alonso Bicampeón del mundo Significa que Hamilton Es infinitamente mejor Que Alonso para ti Que eres alonsista Porque solo te crees Lo que dice la televisión No te crees El periodismo serio Que te habla de datos Y que te dice Lo que realmente Ha pasado por detrás Si solo te crees Lo que dice la televisión Para ti Alonso es un paquete Porque Hamilton Lo destrozó Porque si te llega un rookie De F2 Y en su primer año Empata Con un bicampeón Del mundo a puntos Significa que Ni la FIA Ha ayudado a Hamilton Que ni el equipo Ha ayudado a Hamilton Y que no han saboteado A Fernando Alonso Ergo Hamilton Que es un rookie Es 40 veces mejor Que Fernando Alonso Según tú Que eres alonsista Hello Estoy aplicando La misma lógica Que tú aplicas Con Sergio Pérez Con Fernando Alonso ¿Entiendes lo que digo? ¿No? Vale Ahora te voy a explicar Lo que le pasó A Fernando Alonso En su primer año Con un rookie En F2 A un bicampeón Del mundo Te lo recuerdo Porque es importante Y ahora te voy a recordar Lo que le pasó A Sergio Pérez En 2022 Tras un año De adaptación Frente a un Campeón del mundo Ya que era Verstappen En su segundo año En Red Bull Un piloto como Checo Que no es campeón Del mundo Que venía De haber perdido El asiento Y que tuvo que firmar El contrato Que quiso Red Bull Que firmara Porque si no Se quedaba fuera De la Fórmula 1 Si de verdad Te crees Que la posibilidad De lucha Dentro de la judería Que tenía un bicampeón Del mundo como Alonso Es la misma Que ha tenido Checo Pérez Hártelo mirar ¿Vale? Esto es un punto de partida Que creo que es interesante Definir A pesar de ser Bicampeón del mundo De firmar Un contrato favorable Vamos a ver Lo que le pasó Con Ron Dennis Y con la FIA En el único año Que estuvo en McLaren Porque como era Bicampeón del mundo Se pudo alargar A otra escudería El año siguiente Algo que obviamente Checo No podía hacer ¿Vale? Empezamos ¿Por qué Ron Dennis Hizo todo Para que Hamilton Ganara Alonso En 2007? ¿Esto es debatible? Esto no es debatible Esto es una vergüenza Esto es un sabotaje Pleno Y bestial A un bicampeón Del mundo En el 2007 Por parte De McLaren Cuyo poder máximo Como vamos a ver Era Ron Dennis Pero menos poder Del que tenía Helmut Marko En Red Bull Como voy a demostrar ¿Vale? Y Donde la FIA Ayudó de manera Bestial A Hamilton Llegando al punto De máxima vergüenza De máxima shame De la Fórmula 1 Solo igualado Con las últimas actuaciones De la FIA Con Verstappen De coger con una grúa Al coche de Hamilton Solo al de Hamilton Y ponerlo en pista Alucinante Todavía Sigue coleando Lo que sucedió En la temporada 2007 De Fórmula 1 El británico Un histórico De las carreras Y líder En una de las eras Más brillantes De la escudería de Woking Ron Dennis Eligió al campeón De la GP2 Actual Fórmula 2 Lewis Hamilton Hoy en día Sir Lewis Hamilton Siete veces campeón del mundo Como compañero de Alonso Rookie ¿Vale? Como Antonelli Con George Russell De este modo McLaren Dejaba en el banquillo A Pedro de la Rosa Que había completado Un parte del 2006 Como titular Y que indudablemente Se merecía el asiento Pero Prefirió meter A un rookie ¿Vale? En vez de a Pedro de la Rosa Que hubiera sido El compañero ideal Para Fernando Alonso Y sin duda alguna Alonso hubiera ganado Varios mundiales Con McLaren Sin duda alguna Sin duda alguna Y el primero seguro Al cien por cien Y con una diferencia bestial Hamilton Era una de las mayores promesas Del automovilismo Destinado Sí El inglés Hamilton Era de las mayores promesas Igual que los Antonelli Y Birman Sí Grandes promesas Ron Ahora vamos a ver La realidad de la promesa De Hamilton ¿Vale? Ron Había fichado a Lewis Cuando este era Piloto de Cards Recuerdo Ron Dennis Tenía a Hamilton Desde que era Piloto de Cards ¿Vale? En 1998 Y había invertido Mucho dinero En su desarrollo Como piloto Manipularon Para que Hamilton Fuese mejor No es de extrañar Por tanto Que Hamilton Se convirtiera En el ojito derecho De Ron Y que este Lo daría todo Para que su protegido El inglés Lewis Hamilton En la escudería inglesa McLaren Con el dueño Todopoderoso Ron Dennis Inglés Hiciera historia Conquistando su primer título En su debut En 2007 No fueron pocas Las ocasiones En las que Durante aquel año Se produjo Trato de favor Hacia Lewis Así por encima Unas 15 Por encima Suave Suave Flojito ¿Vale? Algún día Las pondré Todas Y haré un reportaje Más adelante La ocasión Más sonada Fue la del Gran Premio De Hungría Donde Alonso Tenía una vuelta Extra En clasificación Y el equipo Lo intentó Sabotear ¿Vale? Sin embargo McLaren Quería que fuese Diferente Claro Quería que De manera artificial Mediante un sabotaje Hamilton Quedara por delante De Alonso Alonso se paró En boxes Ahora lo explicamos Dejando a Hamilton Dejando a Hamilton detrás Y Dennis Acabaría protestando Por ello Ante la FIA Te traduzco El jefe del equipo Protesta Ante la FIA Para que sancionen A uno de sus pilotos Para favorecer A Hamilton Quiere que sancionen Al bicampeón del mundo De su equipo ¿Vale? Vale Vale Que bueno es Hamilton Alonso es un paquete Si ves la tele Claro No Quedaron empatados Quedaron empatados Pero sabes algo de No, no se nada Me da igual Alonso es un paquete Porque un rookie Quedó empatado a él Pero sabes Que no, que no Que no quiero saber nada No quiero saber la verdad De lo que se queja El mismo Fernando Alonso Casi nadie sabe la verdad Por eso este canal Ha crecido Un mil por mil Más que cualquier otro canal Sin ninguna ayuda En menos tiempo Y en la época más complicada Por eso crecemos juntos Porque la gente No quiere basura La gente quiere verdad Y datos Y esto es la punta del aire De lo que voy a contar ¿Vale? De Checo y de Alonso Provocando una sanción A su propio piloto Le sancionaron Gracias Denis Te queremos A lo mejor sin esa sanción Fernando Alonso Habría ganado su tercer mundial Hubo mil cosas más Obviamente Si la escudería hubiera tratado A los dos por igual Y la FIA no hubiera Favorizado a Hamilton Alonso le mete 90 puntos a Hamilton Y me quedo corto Y gana el mundial Arrasando Eso es un sabotaje Delibro Continuado Con mucho menos poder Del que ha tenido Helmut Mark Y el clan Verstappen Contra Checo Pérez Que además no es Campeón del mundo Y ha firmado un contrato A la baja ¿Vamos cuadrando el puzlo Un poco? Bien Seguimos Ron Denis Trajo a Lewis Cuando era un piloto joven Denis dijo Y esto me lo dijo Uno de sus ingenieros En aquel momento Esto lo está hablando Cris Casse Y uno de los que estuvo Derrenado en todo el fregado ¿Vale? Por eso Quiso crear un piloto Por su cuenta Pagó por su formación Y sus carreras En fórmulas inferiores Hasta llegar a F1 Quería un piloto Que no le costara tanto Como un piloto Como Fernando Alonso Pilotos contratados caros Y aparte Si encima Es inglés Y es tu protegido Como vamos a ver Y es El novio de la hija De tu socio mayoritario Maglaren Como vamos a ver ¡Ay! Mejor ¿Verdad? Vale Al final de aquel año Maglaren no ganó Ninguno de los dos títulos En juegos Es decir Que Maglaren Gracias a su sabotaje En 2007 Consiguió que Fernando Alonso No arrasara a Hamilton Quedaron empatados a puntos Perdieron el de pilotos Y perdieron el de constructores Porque la FIA Le metió una sanción Por espionaje a Ferrari Se equivocó A la que espiar Si hubiera espiado A otra escudería No hubiera pasado nada Pero espió a Ferrari Que además tiene derecho de veto En la Fórmula 1 Así que Mal hecho Dennis Tenía que El espionaje ahí Salió regulinchi Hamilton sale con la hija De uno de los fundadores De Maglaren Su nombre es Araujen Tenía 18 años En esa época En 2007 Y es hija de uno de los fundadores Pero cuidado Hay un dato más importante Que ese ¿Vale? La prensa La prensa británica Identificado a la nueva Companiente del piloto Sara El padre De Sara Es socio Repito Socio de Ron Dennis Ahora después veremos El poder que tenía Ron Dennis En 2007 En la escudería Desde 1984 Es decir Socio de Ron Dennis Desde hace más de 20 años Desde 23 años Exactamente Cuando Cuando está Alonso y Hamilton En la escudería Y propietario Del 15% De las acciones De Maglaren Es decir Un tío Que es amigo íntimo De Ron Dennis Desde hace 23 años Y tiene el 15% De las acciones De Maglaren Y la hija de ese tío Está saliendo con Hamilton Aparte de todo Lo que os he dicho Hombre Hombre El chiste se cuenta solo ¿Qué es? ¿Qué relación hay Entre Helmut Marko Y Max Verstappen? ¿Es igual de fuerte Que la de Ron Dennis Con Hamilton? No Es más Paternofilial Para Helmut Marko Es como un hijo Como el hijo que no tiene Porque tiene hija solamente Para Helmut Marko Es como un hijo Solo hay que verlo Es que solo hay que verlo Y las declaraciones De Verstappen Por supuesto Max Verstappen Helmut Marko Es como un segundo padre Para mí Hace años Hace menos años Es como un segundo padre Para mí Esto lo he dicho 100 veces En todos los años ¿Vale? Estoy poniendo algunas La última Cuando renovó Helmut Marko Marko renueva con Red Bull Para Verstappen Es un segundo padre ¿Vale? Pero lo dirá por decir No hombre Todos sabemos que no lo dice Por decir Pero por si queda alguna duda De que es como un segundo padre Para él En la guerra de poder interna De inicios de año Entre el clan Verstappen Y Helmut Marko Que van cogidos de la mano Y Hornet Verstappen amenaza a Red Bull Si despiden a Helmut Marko Es decir Te lo explico Estando en una escudería Que tiene el mejor vehículo Porque en ese momento Tenía el mejor vehículo Con diferencia Para el 2000 Para este de 2024 Amenaza con largarse Si el octogenario Helmut Marko Como él indica Su segundo padre No está en la escudería ¿Por qué? ¿Por qué necesita Helmut Marko En la escudería? Sigue teniendo todo el poder Helmut Marko todavía Después ya En los pocos meses Vimos que perdió La guerra interna de poder Apoyo total Al octogenario A su segundo padre Esa es la relación Entre Verstappen Y Helmut Marko Aún más poderosa Que la que había Entre Ron Dennis Y Hamilton Que era bestial ¿Vale? Vale Un ex de McLaren Reconoce que Ron Dennis Favoreció a Hamilton En su lucha con Alonso En 2007 Vaya hombre No se podía saber Nos vamos a algo De lo más llamativo ¿Vale? Todo fue manipulación Para hacer que Hamilton Fuera mejor Repito Todo fue manipulación Para hacer que Hamilton Fuera mejor Definición de sabotaje Yo siempre me refiero a ella Y lo he dicho en más de un vídeo En su segunda acepción Oposición U obstrucción Disimuladas Contra proyectos Contra el proyecto De Fernando Alonso De ganar su tercer mundial Contra el proyecto De Sergio Pérez De poder luchar Por un mundial En condiciones igualadas Con Verstappen ¿Vale? Esto es importante Esto es importante Todo fue manipulación Si todo fue manipulación Y hay pruebas a millones Fue un sabotaje Esto sin contar a la FIA Que ayudó de una manera bestial También a Hamilton Al inglés Hamilton Eso sin contar Eso lo dejamos aparte Que ahí fueron Otro montón de puntos ¿Vale? Contra por supuesto Contra lo que también lucha Sergio Pérez Sin duda alguna Y cualquier latino Y o hispano ¿Vale? Porque Ron Dennis Había pagado Toda su fórmula junior Y quería crear Su propio piloto De ahí surgió La fricción Alonso y Hungría 2007 Nadie escuchó Mi versión La verdad Ni los hechos Ni la lógica Ni la razón Y eso lo digo yo Nadie escuchó La verdad Ahora sí Pero qué importa Ahora no pasa nada Ahora ya no pasa nada ¿Verdad? Ahora no le van a devolver Su mundial a Alonso ¿A que no? Claro que no Siempre ha sido así Si los periodistas De la época Hubieran sido Como soy yo ahora A lo mejor Hubieran dado Su tercer mundial Alonso Del escándalo Que hubiera sido Pero es más fácil Seguir siendo Como hasta ahora Mamporreros De los jefes de equipo Sin enarciar Ni un solo dato Ni una sola telemetría Ni todo lo que le hacen A un piloto Tú ves lo que le están Haciendo a Alonso Cuando veas Lo que le hacen a Checo Vas a flipar Es 20 veces peor Y es normal Es normal Porque Alonso Era bicampeón del mundo Ya hemos visto Que la relación de Marco Con Verstappen Es más estrecha Aún Que la de Dennis Tenía con Hamilton ¿Vale? Vale Seguimos Siempre ha sido así Comentó Alonso Sobre el trato inferior Que se da a los pilotos Por su nacionalidad Por su nacionalidad A ver si os lo metes En la cabeza Soy español Y latino Sergio Pérez Es mexicano Y latino Franco Colapinto Es argentino Y latino Carlos Sainz Es español Y latino Nunca tuve mucho apoyo O no tenemos ese tren mediático Que puede sacar todo Somos solo un pequeño país Del sur de Europa Y solo tomamos todo lo que no está bien Y ya está Y le faltó añadir Y no hay periodistas Deportivos Que digan la verdad Como hay que decirla Y que por televisión Pongan el grito en el cielo Ante los datos De lo que pasa Eso es lo que pasa Que es muy fácil Tener una cartulina Un plástico aquí Y hacer preguntas fáciles Y no informar De los datos Y de lo que pasa Detrás de la F1 ¿Qué une Alonso Con Checo Pérez? Responde Fernando Nadie nos ha regalado Nada El bicampeón del mundo De Fórmula 1 Ha lavado la temporada De Sergio Pérez Al frente de Red Bull Y ha destacado un hándicap Con el que ambos cuentan En la categoría La nacionalidad ¿Verdad que sí? Helmut Marco ¿Verdad que tú piensas Que los hispanos y latinos Somos menos concentrados Por raza Que un holandés O un alemán Como dijiste en Servus TV La televisión oficial De Red Bull Pero ahí sigue ¿Verdad? ¿Habrá alguien concentrado En la FIA Que sepa que firmó Un código ético De conducta Que dice Cero tolerancia Con los comentarios racistas? No es el único ¿Verdad? Helmut Marco Han sido 6 o 7 más Contra Sergio Pérez ¿Te crees que eso Ha influido en poco? Aparte de la reacción Que tenga con Verstappen El que tenga esos pensamientos Helmut Marco Con todo el poder En la escudería Hasta hace 5 o 6 meses Como te voy a demostrar ¿Tendrá algo que ver? No ¿A que no? No hombre, claro ¿Qué va a tener que ver? Claro que no Maverstappen Es el mejor del universo Por eso le saca 230 puntos Claro Igual que Hamilton De rookie Empató con Alonso En una temporada Con el bicampeón del mundo Claro Claro Porque Maverstappen Ahora es el mejor Y Hamilton En su primera temporada Ya era el mejor ¿Verdad? Claro Claro Vale Te lo compro Venga Sí Te lo compro Para tirarlo a la basura Sergio Pérez Perdió el gran premio De Arabia Sudita Por un error de Red Bull Esto De por hecho Que no lo saben ¿No? 2022 Segundo año De Sergio Pérez Con Verstappen En Red Bull Luchando por el Mundial Sergio Pérez No es bicampeón del mundo Tiene un contrato Firmado a la baja No Firmado a lo que le dijeran Porque si no estaba Fuera de la Fórmula 1 Que se ganó el asiento Con actuaciones bestiales En una escudería menor Racing Point El mismo Hamilton Lo reconoció Ahora que está Checo No va a ser como con Albon Ahora vamos a ser Dos contra dos Esto me va a poner Las cosas cuesta arriba Tanto fue así Que en el primer año Fue clave Para que no ganara Su octavo Mundial Hamilton Fue profeta Curiosamente ¿Verdad? Pues en ese segundo año A pesar de lo que te voy a contar Tras nueve grandes premios Nueve Segundo año Sin ningún apoyo De la escudería Con un muy mal Ingeniero de carrera Como era Ubir Con todas las estrategias Estaba favoreciendo a Verstappen Estaba a 21 puntos En la lucha por el Mundial Después de nueve grandes premios ¿Está claro, no? Vale Sergio Perez Perdió el gran premio De Arabia Saudita Por un error De Red Bull Un error Que Red Bull Jamás en la historia Ha cometido Creerse el teatrillo De Ferrari ¿Qué pasa? ¿Por qué se creyó El teatrillo De Ferrari? Red Bull Te lo voy a explicar Checo se mantuvo En el liderato Todo el primer sting De la carrera Manteniendo la distancia Con Leclerc Pero Red Bull Cayó en la celada Cayó en la trampa En el teatrillo ese La tontería que hacen Los de Ferrari Y paró a Pérez Y Leclerc obviamente No paró Pero con Pérez Si se creyó El teatrillo Que no se ha creído En la historia Red Bull Se lo creyó con Checo Cuando iba primero Para ganar la carrera Eso le costó La carrera A los de Red Bull Pero ganó Verstappen Es decir Red Bull Le roba la carrera A Sergio Pérez Con un error Que no ha cometido nunca Presión en la rueda Sabotaje Esta basura Sabotaje Impedir de manera oculta Que un piloto No pueda luchar Por sus objetivos Por el mundial En este caso Gran premio de España 2022 En plena lucha Por el mundial Pérez Pidió explicaciones Tras las órdenes De equipo en España Normalmente Hemos visto Alguna orden de radio Conflictiva Con algún piloto ¿Verdad? Para que gane Normalmente Es cuando quedan 5 o 6 carreras Para la temporada Y uno claramente Favorito al mundial Vale Pues en este caso No En este caso Es al inicio de temporada En plena lucha Por el mundial Los dos Sergio Pérez Y Verstappen Pero no es una radio Que es lo habitual Son dos Esto no ha pasado En la historia De la Fórmula 1 Excepto con Verstappen Y Checo Pérez Mírate Mírate Claro El problema es que Me han obligado A borrar muchos vídeos Si los tengo que volver a poner Para que te enteres bien De esto Aún con más datos Con las radios Para que lo escuches ¿Vale? Pero bueno Te explico Primera radio Tiene un error Verstappen Y Checo se pone Por delante de Verstappen Checo Mil veces mejor posidado Para intentar ganar la carrera Le obligan A que se deje adelantar Por Verstappen Cuando Checo Podría haber ganado la carrera Si no lo obligan Pues lo obligan Vale Pero ahora viene lo peor Ya le han robado la carrera Ya está robada Segunda radio Checo Con neumático nuevo Y distinta estrategia Que Verstappen Sale por detrás De Verstappen Pero Verstappen Tiene por delante A Russell El problema Es que Verstappen No puede adelantar A Russell Pero Verstappen Van con estrategia De neumáticos Diferente a Checo Y le ordenan a Checo Que no adelante A Verstappen Es decir Checo lo puede adelantar Así Con neumático fresco A Verstappen Y a Russell Claro Lo que pasa es que entonces Gana Checo la carrera Le prohíbe el equipo Que adelanta a Verstappen Para que Checo Pierda varias posiciones Con una estrategia Distinta a Verstappen Pero Para que Verstappen Pueda ganar la carrera Es decir No le vale Con una orden de radio Es tan bueno Checo Pérez En su segundo año En Red Bull Que tienen que darle dos Para que pueda perder la carrera Y para que Verstappen La gane Destrozando totalmente a Checo Entonces Checo Pide explicaciones Porque es tan vergonzoso Y tan lamentable Y tan asqueroso Que Que ya Da asco Es vomitivo Pero Red Bull Bajo la égida De Helmut Marco Y su marioneta Christian Horner Que lo ha sido hasta hace 5 meses Marco movía el calcetín Y Horner movía la boca ¿Vale? Hará entender a Sergio Pérez Las órdenes de equipo No Nos vamos a disculpar con Checo La verdad que está feo No, no Le hará entender Las órdenes de equipo En plena lucha Por el Mundial Checo con Verstappen Igualadísimos a puntos A inicio de la temporada Le hará entender Las órdenes de equipo Para dejar ganar A más Verstappen Te explico Para que Verstappen gane Porque es mejor que Checo No, no Para dejar ganar A Verstappen Aunque sea peor que Checo De estas miles En los últimos años Una vergüenza Lo nunca ha visto En la Fórmula 1 Por no gastar más Tras nueve grandes premios Como te digo En 2022 El mismo año No nos vamos a ir más lejos ¿Vale? Está a 21 puntos Checo A pesar de haberle robado A Arabia Sudita Y a pesar de haberle robado A España Es decir Sin esos robos Y con un buen ingeniero De carrera Checo Estaría primero En el campeonato del mundo ya Pero no valía Claro Porque no puede ser ¿Dónde está el extraterrestre? ¿Dónde está Verstappen? ¿Dónde está ese extraterrestre? ¿Verdad, Germán Marco? Con todo el poder De la escudería Red Bull En 2022 ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Es que en Canadá A 21 puntos Checo De Verstappen Ah, por cierto Un detalle Que a lo mejor no lo sabes Es el único piloto De la historia De la Fórmula 1 Que no tiene ingeniero Jefe de pista La figura de ingeniero Jefe de pista Es un ingeniero Que pone a raya A los dos ingenieros De carrera De cada piloto Para utilizar el flujo De datos Para favorecer A los dos pilotos Y para que sea Lo mejor para la escudería Desde Australia De este año De 2022 Red Bull Quita a Roquelín De ese puesto Que hacía De manera magistral Y ponen Alan Biase Te explico Sí, sí Alan Biase El que tú te crees Que es ingeniero De carrera De Verstappen No Tiene un puesto Más importante Es ingeniero Jefe de pista De los dos pilotos Pero mantiene El de ingeniero De carrera De Verstappen Por primera vez En la historia De la Fórmula 1 Todos los datos De la escudería Los utilizan Solo para Verstappen Y tienen totalmente Olvidado El garaje De Sergio Pérez El ingeniero De carrera De Sergio Pérez Que además Es muy malo Que es un vir Es un auténtico Paquete El peor De los 20 pilotos Para que aún Le cueste más a Checo Pues a pesar de eso A 21 puntos De Verstappen Y de los dos robos Que te he demostrado Vale ¿Qué pasa? Dice hombre Pues como sigue así Todavía es capaz De ganar el mundial Gana Mónaco Y dice John Verstappen Que eso es tirar 10 puntos a la basura En plena lucha Por el mundial Los dos igualados ¿Vale? Y que eso no puede ser Hay una reunión Y en Canadá En el décimo gran premio Red Bull Tiene a bien Sabiendo Que puede romper La caja de cambio De Sergio Pérez Presiones de los neumáticos Demostrado Que se demostró Que habían cambiado Las presiones de los neumáticos De Fernando Alonso Poniéndolas En vez de a 100 A 700 Para que patinara el coche Sabotaje ¿Vale? Ese es de algunos De algunos de los que nos enteramos Vete a tú saber De los que no nos enteramos Para que Hamilton Igualara a Fernando Alonso En su primera temporada Con el nivel que todos sabemos Que tiene Fernando Alonso ¿Vale? Pues sigo En Canadá Tienen una caja de cambio Que tiene muchos grandes premios Checo Y saben que puede romper Porque está al final De su vida útil Tienen caja de cambio Nuevas Se la pueden cambiar Sin penalización Porque ese año No había penalización Y no se la cambian Le dejan la que saben Que puede romper Y rompe Vaya Gana Verstappen Checo último Cero puntos Rompe Rompió su caja de cambio Que la escudería Sabía que podía romper Sabotaje ¿Para qué? Para que no pueda luchar Por el Mundial Con Verstappen En su segundo año Alonso Y campeón del mundo Checo Contrato a la baja Desesperado Porque se quedaba Fuera de la Fórmula 1 Con lo que quisieran Ahora vemos el poder De Dennis Y el de Helmut Marco Para que veas Que yo no hablo por hablar Que yo hablo con datos ¿Vale? Seguimos No contentos Con esos 25 puntos De ventaja Gratis Que le dan a Verstappen En cuatro grandes premios Del 22 Le ponen A Checo Un piso de auto Menos eficiente Por si no lo sabes El suelo del automóvil De la era actual De Fórmula 1 Es el 70% De la eficiencia De un Fórmula 1 Pues le ponen Uno menos eficiente Para que no pueda luchar Con Verstappen Ahí Verstappen Lo gana todo Y Checo ya Es el segundo El tercero El cuarto coche Atropeciendo Segundos de Verstappen Y lo tiene que reconocer La escudería Porque le pillan Con el carrito del helado Cuatro grandes premios En Singapur Le ponen el mismo Que a Verstappen Y gana Singapur Checo Pérez A pesar de todo Lo que te he dicho Que lleva en contra A pesar de todo Lo que te he dicho Que lleva en contra Vale Vamos a ver El poder real De Ron Dennis En 2007 Y de Helmut Marco Hasta hace 6 meses Vale Ron Dennis Aquí lo tienes Ron Dennis ¿Vale? Te voy a decir ¿Quién es Ron Dennis? En esa época Presidente Director General De Maglaren Group De 1985 a 2016 Presidente Director General ¿Qué es un Presidente Director General? Presidente Director General El Presidente Director General Acumula las funciones De Presidente Del Consejo de Administración Y de Director General Es decir Un auténtico Pesonovante Cuidado Cuidado Ejerciendo las mismas Bajo control Repito Bajo control Repito Bajo control De la Asamblea General Conformada por el Consejo De Administración Y los accionistas Vale Recuerdo Que bajo ese control Uno de los accionistas Que tiene el 15% Es amigo íntimo De Ron Dennis Desde hace 23 años Y Hamilton Está saliendo con su hija De 18 Te lo recuerdo Por si se te había olvidado Es decir ¿Tiene poder Ron Dennis? Sí Hombre Tiene un poquito de control Porque hay una asamblea general Y accionistas Pero tiene a uno De los mayores accionistas Más el mismo De su parte Encima Con todo lo que le rodea Es decir Tiene mucho poder Casi La totalidad No toda Pero casi la totalidad Del poder de la escudería Puede hacer lo que le dé la gana Prácticamente Prácticamente Así pasó lo que pasó Con Alonso y con Hamilton Pero hay alguien Que tiene más poder que él Hasta hace 6 meses En Red Bull Helmut Marco Helmut Marco Tiene más poder Del que tenía Ron Dennis En 2007 En la escudería No tiene que dar cuentas No tenía A nadie Te lo explico ¿Cómo Llegó Helmut Marco A Red Bull Y cuál es la función Que tiene en la actualidad En F1 Bien A sus 80 años El asesor de los equipos De F1 De Red Bull Es un hombre polémico Con sus declaraciones controvertidas Muchas de ellas Sobre el piloto mexicano Sus campeón Te suena, ¿verdad? Sus campeón del mundo Pero detrás de esas palabras fuertes Incluso muchas veces calificadas Como discriminatorias No, racistas del libro Que leches Es alucinante, vamos Fue durante esta etapa Que Matechit Conoció a Helmut Marco Ahora habla de los inicios De la escudería, ¿vale? Para que sepas la relación Que tenía con el dueño Total Y ahora vamos a ver Cómo dirigía Red Bull Porque era uno de los acuerdos Que tenía Con la parte tailandesa Que tenía el 51% De la compañía Pero no podía Meter la manita En Red Bull Racing Te lo explico ahora, ¿vale? Por si no lo sabías Vale Conoció a Helmut Marco Quien en ese entonces Era el asesor comercial de Berger Lo que comenzó Como una relación comercial Pronto se convirtió En una amistad sólida Y un vínculo de confianza Matechit y Marco Siendo compañeros de edad Y de la misma región de Austria ¿Vale? De Grat Encontraron una conexión instantánea Y se entendieron perfectamente Tanto es así Que el mismo Helmut Marco Hasta los últimos días De Matechit En paz descanse Le hablaban los grandes premios Más de 15 veces En el fin de semana En libre Era Pero vamos No para darle explicaciones Sino para hablar con él Eran carne y uña Como hermanos Como hermanos Con el tiempo Marco se convirtió En la mano derecha De Matechit Desempeñándose Como la guía En la visión Y la estrategia De crecimiento De Red Bull Es decir El dueño total Y absoluto Vamos a ver A quien le daba Explicaciones Matechit Para saber si tenía Algún tipo de control Como Ron Dennis En 2007 Aunque fuera un control mínimo Como hemos visto Y demostrado Hermos Marco manda En Red Bull Yo decido Y si es necesario Lo elevo Al jefe Esto era en 2013 Cuando todavía El vínculo No era tan bestial Como ahora Ya al final ¿Vale? No, no es cierto Explicaba Negándose el verdadero Poder en Red Bull Y Horner Su marioneta Mi rol Es director De Red Bull Racing Junto con Christian Horner Y Matechit Esto en 2013 Cuidado Todo lo concerniente Al equipo Llega a mí Y yo lo filtro Y si es necesario Lo elevo al jefe Así que tomo Las decisiones finales Es decir Es el jefe Total y absoluto Toma las decisiones Finales Con su amigo Más que hermano Prácticamente Matechit Bien Hermos Marco Explica la guerra interna De Red Bull Horner Contra Verstappen Solo debe decir Una cosa ¿Vale? La muerte De Dietrich Matechit Dice Hermos Marco Trajo consigo cambios Ya que Matechit Era un autócrata ¿Sabes lo que es Un autócrata? Te lo voy a explicar Persona que ejerce Por sí sola La autoridad suprema En un estado U organización Que es a lo que se refiere Se daba especialmente Con el emperador de Rusia Es decir Que no tienes que dar explicaciones Ni al tato A nadie ¿Vale? Este trato entre Matechit Y la parte tailandesa Del 51% Estaba puesto Hasta que Falleciera Matechit A partir de ahí Ya se rompía Pero el acuerdo era Que Red Bull Racing El único que mandaba Era Matechit Autócrata Lo dice Hermos Marco Porque lo sabe muy bien Porque pudo hacer Lo que le dio la gana Al 100% ¿Entendemos de qué va la cosa? ¿Ergo tenía más poder En 2022 Hermos Marco Que Ron Dennis En 2007? Sí Podía hacer Lo que le diera La gana Al 100% Por eso Ha pasado Lo que ha pasado Con Checo Y con Verstappen Hermos Marco Explica la gana interna Vale esto ya te lo expliqué Sabotaje Oposición Obstrucción Disimulada Contra proyectos Dígase luchar Por el campeonato Del mundo De Fórmula 1 Fue un sabotaje Lo que le hizo Maglaren A Fernando Alonso En 2007 Obvio ¿No? Le quita todo el mérito A que Hamilton Empatara puntos Con Fernando Alonso Al 100% Al 100% Mérito de Hamilton En esa pritemporada 0% Sí, lo hizo bien Pero sin el apoyo Que hemos visto Y el sabotaje Que hemos visto Alonso hubiera acabado A 100 puntos de él Quita esto Que ahora Hamilton Que fuera un gran piloto A Hamilton En su primer año De rookie Y pudiera llegar A niveles Brutales en el futuro No, no lo quita Pero el mérito De ese año Se lo quita al 100% 2022 Si las órdenes De radio De Arabia Saudita Que es un sabotaje Porque de manera Disimulada Van contra el proyecto De Sergio Pérez De poder luchar Por el mundial Sin el sabotaje De España Robándole En dos ocasiones Con radio La posibilidad de victoria Sin el sabotaje De Canadá Dejándole sin sentido Una caja de cambio Que podía romper Y rompe Sin el sabotaje Del suelo Reconocido por la escudería Cuatro grandes premios Hubiera ganado Verstappen Pues no lo sé Lo desconozco Pero seguro Que no lo hubiera sacado Más de 30 puntos En el segundo año Ya en el 23-24 No voy a seguir Porque está el tema De la frenada simétrica Que lo demuestran Las telemetrías Perfectamente Pero a ver No seamos Almas De cántaro ¿De verdad ¿Os creéis Que si en el 2022 Le sabotearon Hasta que ha perdido El poder Germán Marco En el 23-24 Hasta la prohibición De la frenada simétrica A mitad del verano ¿De verdad ¿Os creéis Que no han hecho Lo que han podido Para que Sergio Pérez No pueda luchar Con Verstappen Y Verstappen Este a años luz Con el cuento Del extraterrestre ¿De verdad ¿De verdad ¿Os creéis Que en el segundo año Lo tienen que sabotear Y lo ponen Contra las cuerdas A Sergio Pérez A Verstappen Lo ponen Contra las cuerdas Como te he demostrado ¿De verdad Te ves que en el 23 Durante 14 grandes premios Después del supuesto Sabotaje de Australia A Checo Pérez Acababa Verstappen A 30 segundos Del segundo piloto Y Checo Pérez Con un vehículo Que estaba por debajo De los Ferrari Y los Mercedes Algo solo explicable Por la frenada simétrica Prohibida En verano De este año ¿De verdad ¿Os creéis Que de repente Tras un año y medio 23 y lo que va De 24 Hasta la prohibición Por primera vez Verstappen Tiene problemas De subviraje Y degrada A los neumáticos Por primera vez En un año y medio En todos los grandes premios Desde la prohibición A partir de Países Bajos ¿De verdad ¿Os creéis Que por primera vez En un año y medio Sin que le pase nada Al vehículo de Verstappen Acaba 20 segundos Del primero Por primera vez En un año y medio Después de la prohibición De la frenada simétrica Por favor Por favor Bueno Y ahora viene mi respuesta Después de todo esto ¿Vale? Mi respuesta La pregunta es la siguiente A la pregunta Pregunta Se nota que no te gusta Más Verstappen Lo que no me gusta Es la mentira Eso es lo que no me gusta A mí Verstappen Ni me gusta Ni me disgusta Me disgusta su actitud Y te podría empezar a hablar Pero no voy a empezar Como que engaña el equipo Para robar el punto De la vuelta rápido En Arabia Saudita Para no perder La primera posición En el Mundial Que la tenía Checo Pérez Engañar al equipo Y a Checo Para no luchar con él Porque le daba miedo Lucharlo con él Y esto no es debatible Esto es una realidad ¿Vale? Esa actitud Me desagrada Me resulta vomitiva Al igual que le guste Robar posiciones por radio Desde principio de temporada Y celebrarlo Como si eso hubiera sido Una victoria suya Cuando no lo es Me disgusta esa actitud Sí, él no Él me da igual ¿Vale? Vas a saco contra él No voy a saco contra la mentira ¿Vale? Te gusto o no Es el mejor piloto del mundo Y eso te lo hizo un aloncista Pues nada Pues aloncista Si después de escuchar esto Que te he demostrado Sigues pensando lo mismo Te voy a responder Primero Hola Esto te lo digo yo a ti Respeto tu opinión Te voy a dedicar un programa En alguno de mis vídeos Aquí lo tienes Espero no tardar mucho En prepararlo Lo he podido hacer rápido Para que entiendas el porqué Estoy totalmente en desacuerdo Con tu aseveración Con datos Y pruebas Creo que te he dado Bastantes datos y pruebas Puedo darte mil más Esto ha sido un pequeño apunte Muy por encima ¿Vale? Y hablaré también De Fernando Alonso Para que veas una comparativa Bastante curiosa Ya después me respondes Hace años Cuando solo veía la televisión Podría haber pensado como tú Pero ahora que soy un experto En Fórmula 1 Que le dedico Desde hace más de dos años Doce horas De ocho A doce horas De mi vida Sin haberme saltó Ni un solo día Creo que sé De lo que hablo Creo que sé De lo que hablo Igual que creía Que sabía de lo que hablaba Cuando fui el único En agosto del 2022 Que dijo Que Fernando Alonso Podía tener podios Ya en 2023 Al contrario Que lo hacían Todos los demás Igual que creo Que sabía de lo que hablaba Cuando dije Que la llegada Deba ser Comprometí a Carlos Sainz Y que era para echarlo De la escudería Parece ser Que sí Que fue para eso Contra toda lógica Al igual Que fue el primero Con más de siete Ocho meses De antelación De denunciar El racismo De Germán Marco Con Sergio Pérez Al decir Que los sudamericanos Tienen altibajos Refiriéndose a latinos O hispanos Y por supuesto Desconociendo que México Está en Norteamérica Pero se refería a eso Y hice varios programas Todos callados Todos mutis ¿Por qué? Porque yo hablo Por lo que veo Por la razón Y por los datos No miro para otro lado Y escondo la basura Debajo de una alfombra Seguimos Y hablaré también De Fernando Alonso Para que veas Una comparativa Bastante curiosa Ya después me respondes Vale Por cierto Nunca voy a saco Contra nadie Solo voy a saco Con la verdad Que demuestran Los datos Y la lógica Y nunca he negado Que Verstappen Sea un gran piloto Pero también Con grandes carencias Como casi todos Los pilotos top Y tengo datos Para demostrarlo Es que en la educación Que le han dado Ve bien utilizar al equipo Para no tener que pelear Con su compañero Que es lo que ha pasado Los últimos tres años Con Sergio Pérez Con lo cual Nunca sabremos Si Checo Podría haber ganado Verstappen Porque en Fórmula 1 Al contrario Que en otras disciplinas De deporte Si no tienes El apoyo del equipo Y encima El equipo Está regido Por alguien Que es como Tu segundo padre Y tiene todo el poder Hasta hace poco Creo que las posibilidades De que puedas luchar Por nada Y de que no acabes A más de 150 200 puntos De tu compañero Son Cero No cero como a uno No, no Cero Esta es la realidad ¿Eso si la saco Contra Verstappen? No Esto si la saco Con la verdad Con lo que demuestran Los datos ¿De verdad te crees Que si lo sabotearon Como lo sabotearon En 2022? Y no te he dicho Todo lo que pasó Ni mucho menos ¿23 y 24 Iba a ser un paseo De rosas? ¿De verdad te crees Que cuando estaba A unos niveles Similares a Verstappen En el segundo año En el tercer año De repente Acaba a 60 70 segundos De Verstappen Que tiene más problemas En su vehículo Y en las qualis Que en toda su carrera deportiva Pues nada Solo quería Dejar claro esto Y el por qué Me parece Especialmente hiriente Que un alonsista Con lo que le hicieron Alonso Vea bien Y justifique Lo que le están haciendo A Sergio Pérez Un Alonso Que recuerdo Para finalizar Era bicampeón Del mundo Contra un rookie Y tenía cualquier otro equipo Para irse Por eso se fue Al año siguiente Mientras que Checo Pérez Estaba fuera de la Fórmula 1 Se lo ganó Demostrando lo que había demostrado En su carrera Y lo firmó Con Helmut Marco Y el clan Verstappen Los contratos que ha firmado El primero Que entra en vigor De esos contratos Que no está firmado Por Helmut Marco Es el del 2025 ¿Tendrá algo que ver eso? El hecho de que Helmut Marco Por tierra, mar y aire Intente Y el clan Verstappen Intenten que Checo No esté en la escudería En 2025 Que prefieren tener A Lawson O a Hadja Que obviamente No les va a ayudar Como le puede ayudar Sergio Pérez En la consecución De otro título mundial Hombre, claro que tiene que ver Claro que tiene que ver Como siempre, amigos míos Ha sido un inmenso placer Estar echando este ratito De nuestra gran pasión El deporte motor Aquí en vuestra casa La Fórmula De David Perogil